La primera alegría va a poder ir hacia él Si Hay una imagen muy bonita Que fue como todo Chile quiso hacer eso alguna vez Que cuando Chile gana la Copa América Y se ponen todos para la foto El... El Guaso Isla Ya Le pega una patada en la raja al... Al... Al ser quejada de como Va, ven a la foto vos también Ya Hay videos de eso Digámosle como Emeralds en tanto Emeralds No lo... No ubico quién es pero... Saludos para... Saludos a Emeralds El perro Timbrero Timbrero Ah, Timbrero Pensé que decía Timbrero Que tocaba el timbre Ojito con la pajarora también ahí presente en el chat Acá NUTS Oye, sí, saludos para todos también a Gurín Uno de los buenos banjos Estaba proyectado para jugar contra el Gurín Y lo cambiaron de bull parece Triste Triste También al Polo, saludos Polo Saludos a Camilo Uggis Yo lo tiré por talle Quien viene ahora El Risas Yo lo tiré por talle Por su buen... Yo sé, yo te dije Viene Joker Y la baila Hay una historia muy buena Hay una historia muy buena De un Ultimate Game Cover Donde se tocó contra su asa Y... Casi le distoqueó a su... A su baile Y tuvo que cambiar a Joker Pero... Fue hermoso Fue hermoso Después me ganó Pero... Bueno, no estamos aquí para hablar de mí Estamos para hablar de estos jugadas brazos Así que... Como siempre decimos Subasa Con su Joker Harlonga Con su único y respetable Wario Iniciamos esta Winner's Quarter Finals Aquí en Magna Beach Se podría decir directamente Que entonces Harlonga Es uno de los mejores sudamericanos con Wario Yo creo que es uno de los mejores y punto Y punto Y punto Y punto, clarísimo Exacto, así que Chayanne Cuéntale a la gente Que ocurre porque te quieren escuchar Perfecto, entonces Lo que estamos viendo acá Los que nos sintonicen Y los que están también ahí Escondidos en la pega Escuchándonos Porque estamos modo radio Tenemos a Harlonga Con 85% directamente Y a Subasa Bastante comodones Matchfield Con un 40-46% A punto del factor chistoso Claramente A punto de que salga el papi No, no hablo de Chayanne Como el padre de toda Latinoamérica Si no de Ahí está No se fue directamente Arsene Tenemos a Arsene en la ecuación Tenemos factor Tenemos un momento fuerte Y tenemos también preocupación por Harley Que puede ser finiquitado directamente Como con este match Dicho y hecho, papá Exacto Ese es como si fuera un Churrugger Entonces Arsene El factor Arsene, cierto El padre de Arsene Aparece para salvar entonces a Subasa Y de qué manera La manera que fue Borrando esto Ese nalgazo Que le vega, cierto Como me gusta a mi Y dice Ah, me encanta Perdón, el nombre El nombre lo justo que es raro Supueron los días Mando y por otro que no sé Oye, pero Responde Inmediatamente Cuando Cuando Subasa Piensa que tiene todas las respuestas Viene Harley Y le cambia todas las preguntas Como lo hizo recién Para acabar entonces con ese stock Inmediatamente con un pequeño toque Es cierto El olor a pata lo alejó No pudo volver Y ahora estamos básicamente Igualados Y vemos, viste ese brillito El brillito que apareció Es el Arsene Que tiene Harley Que aparece cada dos minutos en cada game Más o menos Es como dicen Es un truco que se puede usar solamente una vez Directamente El chamba entonces que lo deja fuera Guau, que termina ahí Fallando brutalmente Pero Arsene Sale directamente a la ecuación Una vez más Excelente counter Tiene moto, tiene moto, no tiene moto No tiene moto Tampoco tiene stock Y no tiene como volver entonces Y continuamos ya Harley entonces en su última stock Arsene todavía con mucha vida por delante Y mira de qué manera Lo está haciendo aquí Subasa Borrando stocks De este jugador Que fácilmente puede ser top 10 a nivel nacional Exacto Y sabes qué No lo estaba mirando en menos Ni uno ni el otro Ni el uno ni el otro Exacto Jugadores respetables Que claramente también se respetan entre ellos En el juego sobre todo Mantiene entonces Se nos va Se nos va ya Directamente con ese stock Se queda afuera Y esto es Last hit Last situation Ambos dando el todo por el todo Y recién es solamente el primer game Exacto Y que game más hype Y apenas estamos iniciando Magna Leach Esto todavía no es top 32 Esto recién es Pulse La Pulse A1 Que inició a las 12 de la tarde Pulse Pulse Tenemos los aplausos Entonces conecta todo Otro cuchillazo La estocada que no conecta Entonces 55, 56 Esto es como si estuviera contando Empieza a conectar Todo ahora Harley Lo muerto Se recupera un poquito de vida ñam 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 Aprovecha entonces esa oportunidad Y nadie está básicamente No le quiere permitir Castigar con Arsene Mira se está a punto de ir Y me dijo Chau nos vimos Como mi papá una vez que desapareció Y me dijo Adiós Después que le pegaron mucho Puedo comprar cigarros Y aprovecha entonces Harley Que ya está en 72% Y en cualquier momento Puede aprovechar Ese chasquido del diablo Como está Como lo hizo recién Subasa Puede aparecer el chasquido Que puede ser lo que necesita Entonces para acabar con este juego Ah si con 72% 113 El público Quiere a Simón Directamente Quiere que este niño Gane con todo Da un tiling to dash attack Que todavía no mata A pesar de que sea smashill Pero volvemos a tener El oloroso El condicionante El preocupante Para algunos Así es Hablamos del UAF 147% Cachetazo directo Pero no conecta Y ese backer suficiente Acabando con el primer game Pero no con el sueño De Junior Oye si pero Que game se pegó Subasa Gana Harlonga Pero hay que destacar mucho El nivel Que estaba demostrando Subasa en el juego número 1 Mantenerlo en el juego número 2 Muy buen cabezazo De Harlonga Entonces Que logra conectar Acaba con la stock rápidamente De Subasa Que pedazo de game Me deja Básicamente sin palabras Y sin imagen Lo bueno es que en su casa La transmisión No se ha visto interrumpida Eso es bueno Pero para nosotros Si nos está costando Un poco Rotar Yo creo que hay que dar aviso De que hay algo Está aquí fallando Si mira Mencionaron que estaban Con problemas Con la televisión En la pantalla Mejor dicho que está Externa acá en la entrada Que vimos nosotros Ya Y estaban haciendo Un par de cambios Entonces están pasando A llevar cosas Van a tratar de mover menos Pero parece que están moviendo más Exacto porque ahora veo Más y más Catillante Pero sabes que veo Catillante Veo la confianza Entonces Pero ahora es Carly El que empieza con esos combos Rápidamente 54% Al inicio de este game Nuevo de Cheyenne Te lo juro Por más que quieras Lo único que estoy escuchando Acá a cada rato Es en Una Otro 83% Factor Arcel nuevamente Ahora si puede tratar De matarlo directamente Pero no Señor Se mantiene directamente En la imagen Casaropa Completo Pero ahí está todavía Lo que no se está yendo Es la presión De en este momento De su base Que ya lo tienen 59% A Harley Lo mantiene afuera Pero le pega al ferro directo Lo deja afuerita Lo deja un poquito más molesto Pudo haber castigado Pero no lo quiso Tenemos algo ahí No tenemos condicionamiento Pero Diesel Diesel Chats Dice Blast también No le hagan eso A Harley Que tiene reacciones inhumanas Por favor Exacto Es de otro nivel De otro planeta Del planeta Gol Y que golazo Se está manando Uy Buena intención aquí De parte de Subasa Falla lamentablemente Abanique la grisa A ver esos tocadas No fallen, cierto? Me recuerda Esos tocadas Son muy Valparaíso Muy, muy Valparaíso 130 contra 100% Ambos jugadores En números rojos Como el traje de aquí De Joker Tras de conectar Todos esos balazos también Quinta región Muchas gracias Gracias Conecto Entonces ese que era Batak Mala posición aquí Para Subasa Que logra volver Le permiten volver Y ahora este Bacar Desde el fondo La misma roca y oso Acaba entonces Con la primera stock Subasa Y en cualquier minuto Puede aparecer Arsena Así mismo Con 138% Directamente Ya está con Arsena A mitad Le quedan las 3 stock Le quedan 2 stock A Harley A Harlonga Con 31 138% Se le está haciendo Un poco imposible Tieren moverse Está recibiendo uno Que otro pinchazo Pero Bakker suficiente Así es Bakker suficiente Desaparece la primera stock De su asa Y ahora si 2 a 2 Tenemos Waf Y tenemos también Intenciones de querer matarlo en cero Exacto Waf on the line Que puede hacer Lo que necesita King Harley Para dar vuelta a esta situación Que le está dando mucha ventaja Porcentual A su base No le está dejando volver Le está leyendo Todas las malas intenciones Que tiene él Se la está leyendo Para intentar volver No, 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 no No usted Allá afuera Donde pertenece Ambos jugadores al centro En la Pokebola 5% contra 97 Waf cargado Y además Empieza el bridge De nivel 3 A cargarse de a poquito Cheyenne Y mira lo que está haciendo Lo va a encontrar Lo buscó No lo encontró todavía Pero el Waf no lo desperdició Ahora sí Como dicen El que busca encuentra En cualquier segundo Puede hacer de las suyas Con 37% a 108 Ya clarísimo Clarísimo Muy buena estocada Directa con ese Eftil Lo deja a 118% Pudo haber castigado a Arsene Que sale a la ecuación Ahora sí que sí Puede finiquitar cuanto antes Puede matarlo Con ese absmatch Se repite la fórmula Cocinando Dice el chef Tenemos absmatch directo La segunda stock de Harley Desaparecida Pero sabéis que no desaparece aún Ese Waf Clarísimo Exacto Y ese Waf ni ese Arsene Se quieren ir todavía A Arsene le queda mucha mucha vida Pero es Harry el que tiene que apretar el gatillo No le tiene que permitir aquí usar más a Arsene Muy bien se va Dijo vuelvo en un rato Vuelvo a terminar este game Uy Viste eso Sí, sí Creo que está a punto de apretar el gatillo Nada, nada No hay stock todavía 83% de la segunda stock de Subasa Si no me equivoco Porque no podemos ver aquí bien Ajá Y Jarlonga en su última stock Creo que va a guardar ese Waf Para la siguiente Necesita acabar con esta stock Lo más rápido posible Para asegurarse entonces Con la siguiente ronda El avance de la siguiente ronda Pero aquí Subasa no se la está dejando pasa Para nada fácil la verdad Mira ya lo tiene el 126% Lo deja fuera del stage Defendiendo su segunda stock Biker que va a salir Y que también va a salir Arsene directamente Yo diría que más que jalar el gatillo Sería apretar el esfinter Pero bueno 79 con 141% Mantiene el Waf todavía Lo va a usar como también carta triunfo Porque está complicadísimo Puede matarlo ahora con cualquier interacción en 148 Dicho y hecho Dash Attack Y ahora sí Lo preocupante Estás en cero Tírate afuera si quieres Para recibir un poco más de daño Pero que no te vaya a hacer los bombos Que no te haga la caja Que no te lo haga con 32% El de pegarte el Waf directo con Seconder Pudo haber sido ahí Pero no sé si fue suerte O habrá fallado Pudo haber sido problema de habilidad Pero cuidado Ahora sí No Hice una guerra Hice una guerra Hice una guerra Y el público también está volviendo loco Podemos escuchar a la gente gritando aquí Querían ver ese Waf También querían ver a Subasa Acabando con la stock de Harry Uhhh Se equivocó Se equivocó Lo hizo mal Lo hizo mal Conecta la moto No, y está barreando Todo no fue Creo que esto fue Esto fue Tres 60 Noma 69 Gid16 Hite Park directo por parte de Subasa 360 NOSCO Logra pegar con la moto Y esto es 1 a 1 Que no se acaba No se acaba A Harley lo golpea a la Harley Ja 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 El humor distinto de los casters No puede ser Anótala No me diga esas cosas Uy Estos son los sets Que nos encanta ver ¿Cierto? Los videos, dicen ahí Pero mira, qué momentazo nos entregó Tsubasa Que me recuerda a los mejores momentos de armada Jugando con su bitch en melee, ¿cierto? El 3D Sniper Lamentablemente Harlonga había usado su dodge No tenía otra opción para volver más que hacerlo Y lamentablemente conectó todo Tsubasa manteniendo la confianza en su personaje Pero ¿sabes qué? Harlonga igual ese jumplock le costó el juego Voy a colgar los comentarios de Nubies, ¿sabes? Ahí con el D Benevolencia es el nombre de Harley Pero bueno Le permitió volver Le permitió sobrevivir entonces Y vamos a dar este inicio a este juego número 3 Creo que es la primera vez que vemos un juego número 3 Si no me equivoco Claro, por ahí que me decí me equivoco Pero no creo que no me equivoco ¡Yo nunca me equivoco! Y tal Obviamente hay veces que me equivoco Pero no hoy día Lo pusiste un cabrón chico en rojo Por pantalla no cabrón, man Ah, pero eso lo merecí Ya Siguiendo entonces 88 Down to the end to dash attack Sale Arsena la ecuación Ya le queda la mitad de carga directamente Harley no ha recibido mucho daño Y parece que se han cambiado los papeles Porque la ventaja que puede haber tenido ahora Con ese backer ¡Desaparece! Cabezazo de gol Lo mandó al ángulo básicamente Iván Zamorano anota Porque hay alguien que está siguiendo sus pasos Quiere un momentazo en el aire Como en la mejor época del Real Madrid ¿Cierto? ¡Golazo! ¡Golazo! Y es Carlin que básicamente no tiene casi nada de ventaja Solo el 52% Y quiere empezar a incrementarla Haciéndole más y más daño A esta segunda stop de Subasa ¡Clarísimo! Con 60-29 nuevamente Se está sumando a la ecuación El 2 vs 1 Down to the end to catch Tazo directo ahí A Subasa Que lo deja fuera 65-10 ¡Ay! 75-97% Sigue sumando daño Sigue cargando El veneno de ese Sadie El Kurs Puede ser finiquitante también en este momento 114 Quiere volver No puede volver Tiene moto Tiene moto Tiene moto para volver Ahora sí Harley con la Harley 122 con 65% Se queda afuera En este momento La última Última oportunidad de querer usar Arsene ¡Desaparece completamente! Y ahora sí Quiso buscar con Fer No conecta Tenemos a Harley Un poco más cómodo Un poco más vivido Y como dicen ahí Perdona una vez Pero no dos veces No dos veces Bueno, miren Que se la hace una vez No se la puede hacer de nuevo Tenemos un gran Que manda a volar ahora Ah, Harley logra volver Tiene motito Vuelo a aparecer Harley siendo rescatado Por esta moto Aparece el spoiler Pero no, no, no Uy, era lo que necesitaba entonces El olor a pata Teníamos 3 stocks Básicamente En ventaja Harley Se viene a lo poco Y el wife El wife Empieza a caer Se vienen los bombos Los bombos de la alegría Puede ser los ¡Ey! ¡No! ¡No! No, elimina la primera stock Vemos la sonrisa de Hardy Tan enorme como la de Wario ¿Cierto? Está contentísimo Lo está disfrutando Este game Está interesante Está entretenido Empezamos a ver la respuesta Entonces De Simón De Tsubasa Nada, nada Sí, sí Todo, todo Empieza a conectar Se está a punto De ir a Tsubasa La desventaja Como si fueran los ice climbers Dos personajes contra uno Se va Y se vuelve al tiro Si es que me lo permites Pues si me lo permite Harley también Pero Harley también Tiene ese chasquido Que ya sabemos Puede ser letal No hemos visto conectar ninguno Pero puede conectar ahora Por favor Quiero verlo Quiero verlo acabar La última stock Y de la mejor manera posible Claramente Y como dicen por ahí Harley en este momento Apuntándolo con un arma A Tsubasa Con la última bala Directamente en la cabeza Diciéndole Tú estás vivo Porque yo lo permito 126,78% Quienza a buscar Backer Segundo conecta en el escudo El primero lo había fallado Sigue buscando Dash Attack Se aferra a la vida En este momento Tsubasa Trata de buscar un poquito más Tenemos que el T-No Dauntin no consigue El Dash Attack tampoco Quiere buscar Dash Attack una vez más Pero no va a poder hacerlo La presión Por este momento Pegado Que queda fuera Esto es el 2 a 1 Y el T-G Oye Ese quiero con las manos Hacia arriba Las manos hacia abajo De Tsubasa Como los gorillas Entonces Alegría para Harley Que avanza la siguiente ronda Y recibe el aplauso De toda la comunidad Hermoso momento